No, nunca lo hemos hecho ni lo haremos. O el gobierno de Perú, el presidente Kuczynski que dijo que América Latina para Estados Unidos era como un perrito echado que mueve la cola, contento con su amo. Que el único que no movía la cola era Venezuela. Yo puedo criticar esa expresión indigna de un suramericano si es que él es suramericano. Pero darles órdenes, que no privatice la salud, que no privatice la educación que no privatice las empresas, que no destruye la economía que no entregue la patria peruana, darle órdenes al presidente Kuczynski yo no puedo, solo el pueblo peruano. Ahora, ¿cómo vamos a recomponer? Todo tiene su momento. Y la hora de Sudamérica y el respeto mutuo que la mayoría de gobiernos de izquierda y progresista logramos construir, volverá. Y en ese momento reconstruiremos las relaciones de respeto, de diversidad, de hermandad que nos deben caracterizar a Sudamérica. La derecha continental rompió las reglas de juego de la convivencia, de la diversidad y de la democracia continental. Agrediendo a Venezuela. Nos hemos defendido y hoy puedo decir, hemos vencido. Llegó la hora de que la derecha suramericana y latinoamericana rectifique su política intervencionista contra nuestra amada Venezuela. Gracias.